Han mejorado los derechos de los trabajadores al servicio de la máxima casa de estudios, gracias a las gestiones de nuestro rector Javier Saldaña Almazán y al apoyo del gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a través del otorgamiento de recursos para aumento salarial, bonos, prestaciones. Se han realizado campañas y jornadas de salud, activación física y cursos para hijos de los trabajadores en beneficio de 7.244 universitarios, además de mejorar las instalaciones y fortalecer el equipamiento escolar del Estancia Infantil Benita Galeana, que atiende a lactantes, maternal y preescolar.